Continuamos con otro ejercicio de termoquímica en el que nos piden determinar la entalpía de formación y la energía interna de formación de la acetona líquida y nos da la entalpía de combustión de la misma a 25 grados. Bien, lo primero vamos a dibujar la molécula de acetona, de propanona. La propanona es CH3COCH3, por lo tanto podemos escribirla como C3H6O, C3H6O. Muy bien, lo primero es escribir la reacción de combustión de la propanona, C3H6O, que reacciona con oxígeno gaseoso para generar dióxido de carbono, gas, más agua a 25 grados líquida. Bien, vamos ajustando el carbono, 3 de carbono, 3 de CO2, seguimos con los hidrógenos, 6 de hidrógeno, 3 de agua y los oxígenos los ajustamos en el oxígeno. Bien, tengo del lado derecho 3 por 2, 6, 6 y 3, 9 oxígenos, por lo tanto aquí le vamos a colocar un... perdón, tengo 9 oxígenos, pero aquí hay uno, por lo tanto me gastan con 8 oxígenos, un 4. 4 por 2, 8 más 1, 9, 3 por 2, 6 y 3, 9. Bien, de esta forma tenemos ajustada la reacción de combustión. Esta reacción intercambia un calor que es la entalpía de combustión de la propanona a 298 y un bar de presión, entalpía de combustión de la acetona. ¿Y cómo la podemos calcular? Pues como la suma de los coeficientes estequiométricos de productos menos reactivos por las entalpías de formación a 298 Kelvin de los diferentes componentes que participan en esa reacción. Es decir, esa entalpía de combustión es igual a 3 por coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono por la entalpía de formación del dióxido de carbono a 298. Bueno, voy a poner solo del dióxido de carbono. Más 3 por la entalpía de formación normal del agua líquida y menos para los reactivos, entalpía de formación normal de la propanona, de la acetona. Bien, esta entalpía es la que nos pide el ejercicio. Las demás las tenemos. Vamos sustituyendo números. La primera, la de combustión, es menos 1790 KJ partido de mol, igual a 3 por la entalpía del dióxido de carbono, que lo buscamos en tablas, y es menos 393,5 KJ partido de mol, más 3 por la del agua, el agua tiene una entalpía de menos 285,8 KJ partido de mol, y menos la entalpía de formación de la acetona a 25 grados. No añadí aquí menos 4 entalpía de formación del oxígeno, porque al ser un elemento es cero y no hace falta añadirlo. De aquí despejamos la entalpía de formación a 25 grados de la acetona, que vale menos 248 KJ partido de mol. Bien, ya tenemos la respuesta aparte del ejercicio. Ahora pasamos al cálculo de la energía interna de formación. Tenemos la ecuación de que la entalpía de formación a 298 de la acetona es igual a la variación de energía interna de formación a 298 de la acetona, más el incremento de PV, que considerando solo la variación de moles gaseosos, lo podemos poner como RT por la variación de los moles gaseosos dividido por mol para que nos quede dimensional. Bien, para determinar la variación en los moles gaseosos, no podemos utilizar esta reacción porque es de combustión, sino que tenemos que utilizar la reacción de formación, ya que estamos obteniendo la relación entre la entalpía de formación de la acetona y la energía interna de formación. Por tanto, debemos escribir la reacción de formación de acetona. La acetona se forma a partir de carbono, en su forma estable, que es carbono-grafito, más oxígeno-gas, más el otro componente que es hidrógeno, más hidrógeno-gas. Y esto nos va a formar la acetona que es líquida, acetona líquida, es importante el estado de agregación que aquí me he puesto, acetona líquida, para formar la acetona C3H6O líquida. Y ajustamos, carbono-3, oxígeno-1,5 e hidrógeno-3. De esta forma, ya tenemos la reacción ajustada para la formación de la acetona, que es formación de la propanona a partir de los elementos en su forma estable. La variación en los moles gaseosos es, los líquidos no participan, por tanto los reactivos 0, menos el hidrógeno-gas, menos 3 de coeficiente estequiométrico, el oxígeno, menos 1,5. Y el carbono-grafito sólido no lo incluyo. Por tanto, estamos ante menos 7,5. Menos 7,5. 3 por 2,6, menos 6, menos 1, menos 7,5. Que son, bueno, sería menos 3,5, no, lo dejo así, menos 7,5. Vale, ahora lo llevamos a la fórmula de arriba y despejamos el cambio de energía interna de formación. Delta U de formación a 298 para la acetona es igual a el cambio de entalpía. Lo puedo sustituir, bueno, voy a copiarlo. Entalpía de formación a 298 de la acetona, menos, que pasa este término, que pasa hacia el otro lado, pasa a negativo, menos RT por delta N gas dividido por mol. Voy sustituyendo valores. Menos 248.000 julios mol, que es como calculamos anteriormente la entalpía de formación de la acetona, y menos R, 8,314 julios mol, Kelvin, por la temperatura 298 Kelvin y por menos 7,5, que es la variación de los moles gaseosos en la reacción de formación de la propanona. Como podemos ver, Kelvin se va con Kelvin. Nos queda la unidad de julios mol, que suma a este número, y esto nos va a dar un resultado final para la variación de la energía interna de menos 239 kilojulios partido de mol. Bueno, perdón, nos daría menos 239.000 julios, que esto nos va a dar en julios. Ya lo paso directamente a kilojulios. Como podemos ver, en la combustión de la propanona se libera más calor a presión constante, a presión constante, calor que es el cambio de entalpía, se libera en 248 kilojulios mol, mientras que la combustión a volumen constante libera una cantidad de calor inferior, que es de 239 kilojulios mol.